¡Ahhh! 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 Y es el conjunto previsto del mesquite previsto. Con fe, con la pasión, me entrega mi canción, tu recuerdo tendrás un recuerdo de mí. El día de inmenso amor. Olvides, corazón, lo que he vivido, no olvidaré jamás que el recuerdo de ayer será mi bendición. El tiempo pasará y ya olvidará el recuerdo de ayer. ¡Ahhh! 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 El tiempo pasará y ya olvidará! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!